Las campañas publicitarias de agencias de viajes suelen ser un lienzo en blanco para los creativos. Las infinitas posibilidades que ofrecen los viajes de turismo, nos han ofrecido grandes creatividades a lo largo del tiempo. Es el caso de la última campaña de viajes El Corte Inglés que, bajo el título de Maravillate, promociona sus destinaciones más exóticas. Todo a ritmo de una versión de la canción, Como me las maravillaría yo, de Lola Flores y un libro mágico. ¡Vamos a verlo! No me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Zanzibar, Tailandia, New York o Japón. No faltan destinos en mi colección. Viajar con quien sabe de esto de viajar es viajar dos veces y disfrutar mucho más. Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo? Me las maravillaría yo. ¿Cómo te las maravillarías tú? Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés.